Bueno, recién acaba de llegar Pablo Pérez. Abrazos, alegría. Sí, la verdad que sí, la verdad que muy contento por lo que estamos dilumbrando, pero también entendemos que tenemos que ser muy prudentes. No hay un alto porcentaje de mesas escrutadas, pero bueno, creo que hay una tendencia que se está empezando a marcar, se está empezando a acentuar. Y que, bueno, entendemos dentro de esa prudencia que hay que mantener que hoy la ciudadanía ha mostrado preferencia por dos modelos totalmente opuestos. Uno el que representa a Cristina Fernández de Kirchner y otro el que lleva adelante el actual gobierno de Mauricio Macri. Pablo, ¿eran estos los resultados que ustedes pensaban? Mira, nosotros siempre hemos recibido muy buen apoyo de la gente, bastante mucho aliento, pero bueno, hasta que no se abren las urnas, hasta que no se cuenta el último voto, uno no puede planificar nada. Yo creo que hoy la gente, como te decía hoy a la mañana, ha tenido 48 horas para meditar después de la propuesta, y repito, se ha despedido en función de dos modelos. Esperemos al final de la noche a ver qué es lo que pasa, pero claramente hoy hay en juego un modelo nacional y popular y un modelo que responde a un sector privilegiado. ¿Cómo pensás entonces en octubre? No, yo creo que en octubre seguramente esto se puede acentuar. Hay que ver cómo terminan los resultados de las otras fuerzas. Entendemos también que hay una interna dentro de un país. Entendemos que hay gente que por ahí en las internas se permite votar de una determinada manera. Y bueno, esto tranquilo, no te digo lunes o martes, pero sí después de mediados de semana, hacer un buen análisis y planificar una buena estrategia, más que nada, no por el hecho de ocupar una banca más en el Consejo Deliberante, sino más que nada por responderle a un sector de la ciudadanía que hoy nos ha manifestado, entiendo, un amplio apoyo en contra, como te decía recién, de un sector privilegiado.